Buenas noches. Ahí estamos, siempre. ¿Y usted da clases en otro lugar? Sí he dado clases. Daba clases a nivel universitario. Después de eso, me dediqué a la formación continua a nivel empresarial. ¿Para dar así como asesoría, sacó algún posgrado o sacó lo que es el escalafón? Tengo escalafón. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Isaac. Sí, tengo escalafón. Tengo algunos posgrados también. Por ahí hemos... ¿Los posgrados son así como en consultorías o algo así? No. No, yo tengo especializaciones en el área de género. Soy especialista en recursos humanos. Bueno, soy formador de formadores. A nivel de los facilitadores, yo soy formador de facilitadores también. Qué bien, entonces, por licencia. Por ahí vamos, aprendiendo. Porque de verdad, yo creo que cada día aprendo. Yo aprendo más de ustedes que, no sé si ustedes de mí, pero sí aprendo bastante de ustedes. Sí, también aprendemos. Aprendemos. Gracias por enseñarles. Gracias, gracias por servirles. Dalia, Alexandra. Buenas noches. Helen, buenas noches. Zaira, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Johanna. Rosa. Buenas noches. Estoy en camino ahorita. Excelente, con cuidado, Damaris. Ok, gracias. Ya casi iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido el día? Esa cara, Zaira, me dijo muchísimo. Buenas noches, Juan Jerónimo. Así es. Con la mirada y gestos decimos mucho. Fue un día terrible. Relajado. Bueno, con levantar la ceja fue más que las palabras. Bien. Y ahí la importancia de poder tener activa la cámara. Así les puedo ver. Puedo ver los gestos, cómo nos estamos comunicando con ellos. Bien, ya casi vamos a arrancar. Bien. ¿Alguna preguntita que tengan previo a? Bien. Bien, no hay preguntas. Excelente. Ya casi arrancamos. Por ahí traigo ya un breve análisis de todo lo que ustedes subieron. Me fui al método antiguo. Con papelito para que no se me olvide nada. Buenas noches, Marlene. Buenas noches, Marlene. Buenas noches, Marlene. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por acá, un poco cansado. Buenas noches. Me imagino. Buenas noches. Ya jueves, ya el cuerpo lo está resintiendo. No, fíjese, profe, que creo que no lo he comentado, ¿verdad? Ajá. Yo descanso bastante. Yo descanso seis días. Este, soy bombero. Wow. Yo soy bombero, pero, este, estos tres días, este, estuve trabajando en la selección de bomberos que estuvimos en el Los Croquiteños, en Santa Ana. Entonces, por eso ayer le decía del logo también, porque me ha tocado pesadísimo. Pero y ahora quedamos ya libres. Yo ya aquí tengo chance hasta el, me parece que día jueves. Trabajo otra vez jueves y viernes de la otra semana. Aunque bueno, gracias por el servicio. Sí, sí, este, y por eso le metemos también a lo del negocio, pues, porque hay tiempo y si no lo invertimos en nada, es tiempo perdido. Buenas palabras, muy, muy buenas. Bueno, pues. Gracias. Cindy. Buenas noches. Buenas noches. La veo huyendo de todo mundo. Un poquito, porque si no, no me dejan recibir la clase. Sí, por eso vi que iba huyendo. Excelente, gracias por esa disposición. ¿Quién se me ha quedado? Blanca Marlene ya nos saludó. Estefany, ¿qué tal, cómo está? Hola, hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Quién más se me ha quedado? Joana, Raquel. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aquí, por aquí, ya en acción. Excelente. Talia Beatriz. Buenas noches, licenciada. Pues, aquí bien. Gracias a Dios, ya en casita. Excelente, gracias. Carla, se nos ha quedado hoy sin voz. Rosa Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a, si gustan, vamos a iniciar de otra forma para esperar que todos se vayan agregando y así poder compartir con todos lo poquito que hemos extraído de sus logos. Entonces, basado en eso, pues, gracias por conectarse, gracias por estar acá. Y vamos a ver dos elementos hoy en la noche. Inicio con ellos y después, como lo dije, por el tiempo me voy a ir con los logos. Bien, el primero de ellos, la figura del posicionamiento. Hemos estado hablando bastante del posicionamiento, pero ahora, ¿qué es esto? ¿Cuál es la figura que hay? Si es que la hay. ¿O en qué me sirve o no me sirve el posicionamiento? Veamos un poquito. En el caso del posicionamiento, me lleva a varias preguntas. La primera de ellos es para, ¿quiénes son nuestros clientes potenciales? ¿A quién le queremos vender? ¿Será que le queremos vender solo a jóvenes? ¿Le queremos vender a mayores? Le queremos vender al segmento mujeres, al segmento niños, al segmento hombres, o queremos abarcar todos los segmentos. No está mal, pero vamos a ver por ahí qué sucede. Por ejemplo, en este caso, hagámosle publicidad a la primera tienda por departamento de El Salvador. El Salvador, ¿saben usted cuál es? Sí, con una S. Gracias. Ella fue la primera tienda por departamentos. Fue interesante porque todos los demás se iban especializando solamente en un nicho de mercado, en un segmento del mercado. Pero vienen ellos y empiezan a diversificarse a tal grado que logran hacer de su tienda una tienda por departamento. Pero no sé si han visto que últimamente también ya venden productos de primera necesidad, de la canasta básica. Ya están vendiendo. Eso significa que, o no sé si estamos incursionando ya en el punto de supermercados, o simplemente es, vimos la necesidad en el punto de pandemia y empezamos a avanzar ahí. Marmin, dígame. Inclusive, tengo entendido, licenciado, que la tarjeta de CIMAN ya va a servir como una tarjeta normal para usarla en todos los establecimientos. En ese sentido, pues va a dar un cambio radical la forma en la que ellos han procedido todo. Gracias. Si esto es así, significa que ellos entran directamente al rubro financiero y con su propia cuenta. De hecho, ellos ya están en el rubro financiero. Han visto que la Curaçao tiene créditos económicos, crédito monetario. Se me ha ido el nombre en este momento, pero la Curaçao, Credit Comer. Credit Comer es préstamos monetarios. Credit Comer pertenece a la familia de CIMAN. Y bueno, Credit Comer, la Curaçao, Tropigas, Prima Moda, CIMAN como tal, la constructora, la, 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 la. Todos ellos, sus clientes potenciales en un momento fue el departamento de hombres, el departamento de mujeres. Hoy sus clientes potenciales es todo aquel al que le puedan vender un producto. Y si el cliente potencial es todo aquel al que se le pueda vender un producto, eso significa que hay una mayor ventaja para ellos en el punto de la comercialización. Necesitamos entonces definir a quién le vamos a vender nuestro producto 100%. Siguiente, ¿quién? Es decir, ¿quién tiene la siguiente necesidad? ¿Quién tiene necesidad de nuestro producto? ¿Qué producto es el que usted está vendiendo? Por ejemplo, en este caso, si nos vamos al calzado, ¿quién necesita calzado? Algunos más que otros, ¿verdad? Todos. Algunos compramos un par de zapatos y nos dura 20 años, si es posible. Otros compran un par de zapatos y 15 días después tienen que comprar otro par, ¿sí? Todos estamos necesitando calzado. Entonces viene el punto, la necesidad de nuestro producto, nuestro servicio. ¿Quién necesita una consultoría? Digo porque veía por ahí temas de consultoría. ¿Quién lo necesita? Todos. En un momento de la vida necesitamos una consultoría. Pero ya es un segmento más específico. Por ejemplo, en este caso, si yo le dijera, mire, yo estoy brindando en este momento el tema ¿Quién necesita atención al cliente con programación neurolingüística? ¿Quién necesita recibir ese tema? Todos los que tratan con clientes, ¿sí? Posiblemente usted no trata con clientes, no lo necesita. Entonces ahí viene el punto del producto del servicio combinado con la necesidad. Y esto me permite establecer una categoría específica donde yo me voy a ir especializando. A veces queremos abarcar todo el mercado y no nos especializamos. ¿La especialización es mala? Para nada. La especialización es necesaria. Pero sin dejar de lado la opción de expandirnos también. ¿Sí? Porque yo soy especialista en el tema X. Pero también me puedo expandir al tema A o al tema Z. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? ¿Qué beneficio le estamos dando adicional? Lo decíamos como valor agregado. Por ejemplo, se me ocurre en el caso del calzado. Me corrigen si ya lo están haciendo en el momento que demos la explicación. En el caso del calzado, ¿ya mandaron hacer las viñetas? Y ya la viñeta va encrustada o va pegada, va, bueno, lo ideal sería que fuera cosida, o va cosida ya dentro del zapato, ya sea en la plantilla o ya sea en la camisa, creo que le llama, o en la camisa. Ya va esa marca registrada ahí o en el mejor de los casos posiblemente ya va como que es un sello a calor. ¿Cómo va esa marca? Ese es un beneficio, Miguel, ese no es un beneficio. Sí es un beneficio, porque su marca está haciéndose publicidad ella sola cuando los demás lo ven. No sé si recuerdan, había una empresa en El Salvador que se llamaba Kikers. ¿Cuál era lo distintivo de esta empresa? El zapato escolar. Zapato escolar, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se fijaron alguna vez? No era un zapato café que solo ellos la hacían. Sí, pero era más amplia la gama. Pero lo que decía. Tenían una plaquita bien bonita, casi todos los tipos de zapatos. Creo que también, y el tipo de cuero que ellos utilizaban, que era como, que se sentía como suavecito, como peluido. En los zapatos estaba grabado el nombre de Kikers. Sí, y también que tenían una viñetita de color roja y una viñetita de color verde. La primera vez que yo lo vi en mi ignorancia era un niño y le dije a mi amigo que los andaba, te equivocaste de zapato. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la carcajada que se dio, verdad? Obvio, mi familia no alcanzaba para comprar unos zapatos Kikers. La familia de él, sí. Entonces, yo lo vi desde ese punto como, wow, esa marca desde la niñez a mí me causó impacto. Que él lo hacía diferente. Uno era color verde y el otro era color rojo. ¿Estaba patentizado? Que yo sepa, no. No le estoy diciendo a los que hacen calzado, hagan eso. Si no estoy diciendo lo que menciona de las leyes del marketing y entre ellas el famoso benchmarking, que es imita al líder, imita a aquel que está haciendo las cosas bien y logra hacerlas tú también y mejor si es posible. Eso, todos deberíamos estarlo aprendiendo constantemente. Estar imitando, imitar es malo, Miguel. No. Prueba de ello. Los chinos. ¿Será que ellos inventaron el reloj? Lo inventaron los suizos. Pero, ¿por qué hoy la mayoría utilizamos reloj y que yo sepa no es ningún reloj suizo el que andamos? La mayoría. El respeto si usted anda un suizo, ¿sí? Pero en la mayoría de los simples mortales utilizamos un reloj de esos que venden ahí en el mercado o ya en un almacén un poquito más exclusivo. Pero no andamos un reloj suizo. ¿A quién le debemos la imitación? A los orientales. Que los orientales dijeron, ok, vamos a crear nosotros el reloj también. Entonces, gracias a ellos, debemos un montón de productos que tenemos a un precio menor. Ejemplo, en el caso de los teléfonos. Alguien el día de ayer presentó un logo y dijo que se había inspirado en qué marca. No está presente. Dijo que se había inspirado en los... Xiaomi o Xiaomi, como está escrito. ¿Sí? ¿Por qué se había inspirado en los Xiaomi? Xiaomi llegó a... No a desbancar a Samsung, porque Samsung sigue teniendo presencia, sigue teniendo un estatus. Pero llegó a poner un teléfono en un precio menor, ya en un nivel de un teléfono de gama alta. ¿Sí? Entonces, esto permitió que la competencia se fuera desarrollando. Entonces, ¿a quién va dirigido mi producto? ¿Qué beneficio le estoy dando yo a mi cliente potencial o a mi cliente directo? ¿Cuál es la diferencia? Y hoy sí entramos a este punto. ¿Cuál es la diferencia que tengo de la competencia? Ya sea diferencia directa o diferencia alternativa de mi producto. Volvemos al punto. Yo vendo relojes suizos. Pero mi hermano gemelo no vende relojes suizos, sino que él vende todos los relojes chinos. O todas las imitaciones. Viene él y le empieza a decir, no, si es de excelente calidad, si viene hacia este producto. Aún usted puede ir al mar y meterse y no le va a pasar nada. Y logra convencerle de que usted compre el producto chino o la réplica. Válida la réplica. ¿Sí? Hago esa expresión por lo siguiente. Porque usted sabe que en nuestro mundo, en nuestro país, la mayoría estamos utilizando réplicas de algo. Nuestro producto. ¿Cuál sería la principal diferencia que usted tiene de sus competidores? ¿Qué le hace único? ¿Qué le hace diferente? ¿Por qué usted puede decir, mire Miguel, este... Lo que a mí me hace único en mi producto es no solo la atención que yo le doy, no solo, sino que lo que me hace único es que mi producto va grabado. ¿Sí? Lo que me hace único es que si yo estoy vendiendo camisa, le he puesto un bordado en la parte de abajo de la camisa, donde no se vea, pero sí lleve el bordado de mi marca, por ejemplo. Miguel, también, en el caso, estamos haciendo arreglos florales. Ninguno me apareció por ahí. Pero hacemos arreglos florales. ¿Han escuchado de una empresa que se llama... Hagamos publicidad gratis. Después pasamos la factura. Amelie Flower Shop. ¿Sí? Esta empresa, hace muchos años, estamos hablando quizás unos 10 años en adelante, de 10 a más, era la empresa de mayor reconocimiento en arreglos florales. Un arreglo floral de ahí le estaba costando un promedio de unos, ¿qué? 40 dólares a más. Entonces, entregar un arreglo de ahí era como... Te lo estoy mandando de... Al estilo, cuando usted o mi persona, cuando alguno de nosotros vamos y compramos un cafecito. Ya saben de qué cafecito estoy hablando, ¿verdad? Ese cafecito que abre una sucursal cada tres minutos a nivel mundial. Para que tenga una idea. Ese cafecito que es barato. Y lo bonito es que le dicen... ¿Y qué nombre le ponemos? Y cuando lo llaman para entregarle el cafecito le dicen, Miguel, su latte está listo. ¿Ya? Y obvio, hemos pagado X cantidad por el cafecito. ¿Me va a decir algo, Vicente? No, no, no. Ok. Esa es que les compré de marca. Esta vez. Gracias. No, no, no. No, no, no. Yo tengo poder adquisitivo y puedo comprar este producto. Dígame, Vicente. Les quiero mostrar algo. Muéstame. Así como yo de que... Igual les decía de que hago artículos personalizados. Siempre ando cargando esta. Mira. Esta es una taza metálica que yo ando siempre en el carro. Igual siempre donde voy y tomo café siempre la ando. Y la verdad que sí me ha servido eso porque de allí he jalado varias ventas. Excelente. Gracias. Mejor hagámosle publicidad a nuestra marca, ¿verdad? Y no a otro. Porque los otros no nos están pagando. Y esto que yo los estoy mencionando aquí de gratis. Después hablaré con ellos y pasaré factura. Pero bien. Hagámosle publicidad. Continuemos. En lo que nos hace diferente nos habíamos quedado, ¿verdad? Nuestro producto. Viene el otro elemento. Que dice... El posible posicionamiento y diferenciación del Tesla en el caso de los motores. Tesla se está caracterizando por sacar un producto o un vehículo que es prácticamente autónomo. Es un producto eléctrico. Es un producto eléctrico. Es un producto que va a tener muchísimos beneficios, no contaminantes, etc. En el caso de vehículos. No sé si ya vieron el celular que va a sacar Tesla. Ya escucharon de él. Es un celular interesante. Es un celular interesante. ¿Por qué lo voy a traer a colación? Estaba Samsung. Estaba Apple. Y hoy está Tesla. Me estoy quedando con el último. Tesla. Tesla se supone que va a lanzar el teléfono prácticamente indestructible. Pero aparte de que va a lanzar el teléfono indestructible, va a lanzar el teléfono con navegación ilimitada a través del satélite. Que va a ser satelital. Miguel, si todos son satelitales. Bueno, sígame la idea. Ya usted no va a tener que contratar a la empresa... De las 5 o 6 que hay acá en el país. Ya no la va a contratar. Que por cierto, de esas 6, hay uno que es dueño de 3. Pero igual. Ya no la va a tener que contratar. Sino que automáticamente usted le va a estar pagando el servicio a Tesla. Que anda entre los 40 a los 50 dólares el plan. Y usted tendrá navegación ilimitada. Se escucha atractivo. Para los que manejamos un plan, se escucha bonito. Y a tal grado que el costo del aparato va a ser simbólico. Porque lo que le van a estar cobrando a usted es el servicio que le están ofreciendo. ¿Va a traer la pena? Tres puntos y aparte. Pero estoy diciendo, nos están ofreciendo un producto de mejor calidad al producto que nos ha ofrecido Samsung. Al producto que nos ha ofrecido Apple. Apple, al producto que nos ha ofrecido Huawei, Xiaomi, etc. El producto que nos estaría ofreciendo Tesla es mejor. En el caso de los vehículos. No es lo mismo que usted me vea en un Toyota, en un Nissan, a que me vea en un Audi. Audi, en un Porsche, en un Mercedes-B. ¿Cuál es la diferencia? Audi, Porsche, Mercedes-B. Rara vez usted ve una publicación de ellos para el común denominador. No digamos un Lamborghini. O dígame, ¿cuándo fue la última publicación en el periódico que usted vio de un Lamborghini? Que dijera, se vende el Lamborghini. Aproveche Lamborghini año 2023. No está. Ya es una fabricación exclusiva. Donde dicen, hicimos 500 unidades. ¿Quiénes los quieren? Vale 400 mil dólares. Vale un millón de dólares el vehículo. Y ya está. ¿Hasta quién lo va a comprar? Lo están fabricando y ya está hasta pagado ese vehículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de posicionamiento. Estamos hablando de estatus. En cambio, el Toyota fabricamos 5 mil vehículos. Fabricamos 15 mil vehículos del modelo X. ¿Sí? Y eso es para quien lo quiera. Porque lo hemos fabricado en masa. En cambio, el otro se está fabricando para un segmento específico. ¿El producto que usted está vendiendo? ¿Es un producto de consumo masivo? ¿O es un producto exclusivo? Miguel, es que el producto exclusivo no tiene utilidad. Preguntémoselo a Lamborghini. Preguntémoselo a Ferrari si no tiene utilidad. ¿Cuánto ganarán por cada uno de los vehículos que ellos ven? Miguel, pero en el mercado que nosotros estamos debe ser un mercado competitivo. ¿Ok? ¿Lo entiendo? Hay dos líneas de pensamiento. Primer pensamiento. Es el pensamiento americano. Donde yo debo ganar 100 dólares por el producto que yo vengo. Pensamiento americano. Segundo pensamiento. Pensamiento oriental. Donde no importa que yo gane un centavo por cada producto. Pero el cliente me va a volver a comprar. Me va a volver a comprar. Me va a volver a comprar. Y me seguirá comprando. El producto chino es de mala calidad. ¿Y por qué lo seguimos comprando si es de mala calidad? No sé si me estoy dando a entender. Los orientales están diciendo. La muestra a Dollar City. Gracias. Uno entra por. Ay, me dio risa. Uno entra por una. Permítame el salvadorismo. Por una tontera. Y sale con un montón de tonteras. Yo siempre he dicho. Entrar ahí significa llevar el dinero exacto de lo que uno va a comprar. Porque ve algo que no necesita. Pero que se le hace necesario en ese momento. Y dice. Compremos. Gracias por el ejemplo. Buenísimo. Bien. Posible diferencia entonces entre el motor Tesla. Fíjese que aún en la presentación nos dice que Tesla estaría arriba de Audi. Arriba de BMW. Arriba de Lexus Sedan. Son marcas bonitas. Un vehículo Audi. Yo siempre he dicho. Las camionetas están en la Audi 3, Audi 5, Audi 7. La Q3, Q5 y Q7. Y molesto en la familia. Y les digo yo. Ok. Si compro una Q3. Uy. Soy pobre. Porque apenas me alcanza para comprar una Q3. Compro una Q5. No soy ni tan pobre. Ni soy tan rico. Porque estoy en. Ya está. Andan. Pero si ya ando una Q7. Ya es. O sea. Véame. Estoy en una posición. Diferente. Miguel. Eso importa en el mercado. Más de lo que usted se puede imaginar. Las apariencias. Venden como usted no tiene idea. Si usted ve unas camisas. Por ejemplo. Escucharon la marca Columbia. Si. Eran unas camisas. Que llevan dos bolsitas acá. Y llevan. Unas tipos solapas. En la parte de atrás. Que son bien ventiladas. Y todo lo demás. Ya se fijó. Cuántas. No sé si son imitaciones. O ellos son los originales. Cualquiera de las opciones. De fabricantes. Hoy de esas camisas. Hoy hay. Variedad. De fabricantes. De ese tipo de camisa. ¿Por qué? Porque se hizo una moda. Y al ser una moda. Hay que ver. Cómo vendemos. Sobre esa moda que tenemos. Preguntas. Comentarios. Que tengamos hasta acá. Dígame Zaira. Cuando usted estaba hablando. De los ejemplos. De cada uno. De los zapatos. Relojes. Y finaliza diciendo. Que la apariencia vende. Me recuerda también. Ahora voy yo con la película. Que no dudo que ya la vio. Los Jones. ¿Cuál? Los Jones. No. Creo. Si no. Tarea. Los Jones. Los Jones. Ok. Creería yo que no la he visto. La buscaré y le comento. Gracias Zaira. Blanca. Marleni. Sí. Y es que la verdad es que ahora. Con esto de. La salud mental. Parece increíble. Como que no tuviera mucho que ver. Pero la verdad es que sí. O sea. Ahora se mueven tanto las cosas. Por medio de las emociones. Que la gente se vive. Por tenerlos volados. La verdad. Apartando a mi instinto consumidor. Pero la verdad es que. Se juega tanto con la mente. Y no solo es el aparentar. Sino a la larga. También es preocupante. Que no hay. No hay como. Como un equilibrio. Solo es el mismo curso de hacerlo. Y el juego de. De emociones que todos nos prestamos. Pues a la larga todos nos prestamos. Y todos lo queremos. Todos lo necesitamos. Y al final. Ni. Ni. Ni lo usamos. Sí. Excelente. Pero tenemos que tenerlo. Tenemos que tenerlo. Eso tenemos que tenerlo. Aunque no queramos. Es parte de. De la moda. Por decirlo así. Sí. Gracias. Fíjense que. Me recordó una historia. Y con eso voy a cerrar. Para entrar ya al análisis. Te lo uso. Me recordó una historia. Que tenía que ver con. Ladrón de mayor prestigio. Que hubo. Se me ha ido el nombre. En este momento. Me comprometo a buscárselos. El ladrón de mayor prestigio. Que hubo en la historia. ¿Por qué digo de mayor prestigio? Porque usted tenía que estar. En un estatus económico. Para que él pudiera. Llegar a su casa. Y robarle. Si usted no era de ese estatus económico. Él no llegaba a robar. Era bien exclusivo. Entonces. Se documentó esta historia. Donde la gente decía. No es que no he llegado todavía. Soy muy pobre. Y no llego al estatus. Para ser digno. De que este ladrón llegue. Y me robe. No sé si se recuerdan. En los pica piedras. Que aparece un ladrón. De joyas. Lo que vimos. Los pica piedras. Vale. Fue por esta historia. Que se inspiró. Tan a van ver. En hacer la. De este ladrón. Donde ellos. Le robaban. A la gente. O donde él. Perdón. Robaba a la gente. De estatus económico. Entonces. Lastimosamente. A veces. Hacemos eso. Correcto. Incorrecto. En ocasiones. Lo vivimos. En el caso de nosotros. Como parte del marketing. Debemos aprovecharnos de eso. A esto se le llama el pensamiento. O el. Cliente rectiliano. Y debemos aprovecharnos de eso. ¿Por qué? Porque debemos aprovecharnos. Del momento justo. Para atraparlo. Del momento justo. Para llevarlo. A que él nos compre. El problema es que a veces. Utilizamos muy rápido el término. Vale tanto. En marketing. Hay un principio. El que habla primero. Pierde. Este es un principio. El que habla primero. Pierde. Sobre entendido. Marketing digital. Ya debemos poner precio. Como lo habíamos hablado. Pero por ejemplo. Hay algo que se llama. El upselling. Y el crop selling. Eso no está dentro de. Este material. Pero yo se los voy a agregar. Creo que lo veríamos el día de mañana. El upselling. Y el crop selling. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante. Que en el caso de Josué Isaac. Su rubro. De. Venta. Son vehículos. Pero me encantó cuando dijo. Aparte de los vehículos. Nosotros también tenemos. La crianza. De cernitos. Y la venta de ellos. ¿Sí? Totalmente opuesto. Un negocio. Del otro. Y lo mismo puede suceder. Usted está vendiendo calzado. Pero a la par del calzado. ¿Por qué no vender los calcetines? Por ejemplo. Se me ocurre. A la par del calzado. ¿Por qué no vender. Las cintas. Para calzado. Por ejemplo. El día de. Hace como dos. Tres días fue. Yo anduve buscando. Un par de cintas. Como usted no tiene idea. Porque eran de las cintas. Llamémosle. Originales. Que traen los. Zapatos. Hasta el. Hace. Sí. Tres días. Me di cuenta. A dónde las venden. Y me pareció interesante. Que el precio de venta. Andaba por los dos. Setenta y cinco. Algo así. Y en la calle. El precio de venta. Anda por uno. Uno cincuenta. Si usted observa. No era muy alto. La diferencia. De precio. Pero dije. A veces desconocemos. A dónde se vende. Este producto. Y es un producto. Que muchos. Hemos necesitado. En un momento. De la historia. Bien. Expresado eso. Voy a aprovechar. Para hacer dos cosas. La primera de ellas. Gracias. Ya. El fin de semana. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar la asistencia. Con ustedes. Y después. Creo que me dan los tiempos. Deme. Un minutito. Ok. Aquí estamos ya con asistencia. Bien. En el caso de. Ana Silvia. Ahí está. Siguiente. Blanca Marleni. Presente. Cindy. Pamela. Presente. Presente. Damaris. Presente. Erick José. Erick José. José. No está. Ok. Franklin. Josué. Sí. Erick José. Ahí está. Erick José Gómez. Permítame. Erick José. Si está. Franklin. Presente. Excelente. Stephanie. Ya me dijo presente. ¿Verdad? Sí. Presente. Gloria Elizabeth. Sí. Gloria Elizabeth. Presente. Ok. Gloria Elizabeth. No la escuché. No. Helen Tatiana. Presente. Jennifer Astrid. Jennifer Pamela. Presente. Ok. Joana Raquel. José Aristides. Presente. Licenciado. José Isaac. Por aquí estamos, licenciado. Juan Jerónimo. Juan Jerónimo ya nos puso por ahí. Ahí lo veo. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Carterin Vanessa. Gracias. Laura Yesenia. Marlon Nahum. Presente. Marvin Noel. Presente. Nicole. Oswaldo. Disculpe, licenciado. Presente. 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 Oswaldo, sí. Laura, sí. Ok. Gracias. Paola Guadalupe. No. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Talia Alexandra. Presente. Excelente. Talia Beatriz. Presente. Excelente. Vicente Antonio. Presente, licenciado. Will Alfredo. y Zaira. Presente. Gracias. Permítanme unos minutitos. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver si logramos compartir las imágenes. Creo que sí. Hoy sí lo podremos hacer. Permítanme. Ahí vamos. No sé si me menciono a mí. Perdón. Erick José. Sí. Sí, Erick. Bien. No sé si logramos ver lo que estamos proyectando. ¿Sí estamos? Sí se ve. Ok. Ok. En el caso del vivero. El vivero me parece muy bien. La imagen que nos manda del banner. Como recomendación, pues, si hubiera deseado que fuera el logo como tal. Pero, voy a asumir que ese sería su logo y, pues, ahí estaríamos bien. Siguiente. El espetón. El espetón. El espetón. El espetón. El espetón. El espetón. Y, pues, ¿sí? No. En el caso de María Emilia, le sugeriría que los bornes fueran redondeados. ¿Sí? unos bornes un poquito más más redondos y no fuera perdón no sé, no le escuché no sé si es mi señal o es la suya ¿cómo me escuchan los demás? la de él es ok si gusta Eric José me lo escribe perdón, no le escucho perdón como recomendación sería eso y lo otro que el eslogan que ha puesto diseñando moda a tus pies que lo ponga en negrita que lo resalte un poquito más y eso nos daría mayor luz, al igual en el recuadro que tenemos acá si pudiéramos hacerlo bondeado sería más bonito y como preferencia personal si pudiéramos darle luz a María Elena Emilia, perdón si le pudiéramos dar un poquito más de luz que resalte más las letras sería fabuloso eso como recomendación personal en el caso de licenciado ¿cómo así darle luz? no sé ¿cómo podría? me voy a ir al punto básico no sé si se ve mi pantalla ¿sí? se ve que estoy en Word no veo yo no, verdad permita no permítanme entonces vamos a cambiar porque estoy compartiendo una pantalla diferente hoy vamos a se lo voy a enseñar en Word por factor de de tiempo y factor de que si ponemos otro programa nos complicamos más vaya por ejemplo acá si usted observa hoy sí se ve mi pantalla de Word sí 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 ok tenemos el OLA por ejemplo lo vamos a poner con la letra monotipe concibe y ya tenemos este OLA por ejemplo en este caso me voy a ir a lo más básico si usted observa el OLA ya cambió lo único que he hecho en este momento es ponerle un poquito de color pero cuando estoy hablando de luz me estoy refiriendo a no sé si me va a dejar aquí también déjenme un minutito lo vamos a mover hoy sí hoy que no quiero que se mueva a todos estamos viendo seguimos viendo el OLA si lo hubiéramos hecho en Smart creo que nos hubiera salido más fácil para explicar esto de luz omítanme hoy sí formato lo vamos a hacer más grande para efecto de explicar cuando hablamos de luz es en la imagen yo le puedo poner efecto y tenemos la iluminación por ejemplo en este caso si yo utilizo esta iluminación no cambio no se ve mucho el cambio no verdad no se mira mucho ok efecto es por el tipo de letra que hemos utilizado denme un segundito lo voy a quitar de este y lo voy a poner estado normal así está le doy iluminación no me lo muestro ya se reveló si se ve se ve un poquito pero no no como yo deseo que se vea hago la aclaración no como yo deseo que se vea en este momento pero sería en esta línea en un programa de diseño si lo pudiéramos modificar más rápido pero en esta forma que por lo menos el texto resalte dígame Laura además de canvas que otro diseño que otro programa de diseño podemos utilizar tendríamos la opción de photoshop dígame vicente de ilustrador photoshop ilustrator photogram pagado y switch gracias eso serían los que pudiéramos utilizar en el área de diseño entonces en esa línea sería de cambiar un poquito el darle luz talia dígame el link si también lo pudieran escribir en el grupo de whatsapp para nosotros poder buscarlo porque como ahorita siento la señal bien distorsionada no se logra entender bien los nombres de los otros que podemos utilizar excelente porfa yo mencionaba photoshop o photoshop como le quieran llamar bien en el caso de no se si medio le respondí si gracias licenciado si gracias la disculpa pero si al no tener un programa abierto en este momento de diseño me cuesta un poquito más pero va en esa en esa vía si yo lo entiendo gracias en el caso de autocars yo supongo que acá estamos hablando del el logo si fuera así si este es el logo mi recomendación es no se case con ninguna marca porque si usted me pone la marca Nissan Toyota la que sea yo puedo entender que usted se está dedicando a una marca exclusiva si usted observa en el caso de las películas la mayoría de veces tapan los logos y los tapan para que no se distinga la marca a la que o el vehículo que se está manejando y aquí viene un factor hubo una empresa que sacó un vehículo buenísimo para cuando estaban en la guerra de las galaxias pero no la la que vimos la guerra de las galaxias en el sentido de quien llegaba más rápido a a la luna si eran los rusos o los americanos etcétera y se creó un cohete llamado Nova el cohete Nova tuvo muy buenos resultados no llegó a la luna pero tuvo muy buenos resultados después crean un vehículo al cual le pusieron Nova pero la gente no lo asoció con el cohete sino que lo asoció con la separación de las palabras no va y fue un fracaso el vehículo el vehículo era bueno pero la marca hizo estragos así es que como recomendación no se case con una marca al momento de hacer el logo siguiente carnita Silvia como única sugerencia por acá es que en el caso de la parrilla la subamos un poquito para que no nos quede montado sobre el texto sería quizás la única sugerencia me gusta que no lleva mucho color y que lo importante si lleva color que es la comida en este caso este toque verde que está por acá fue muy bueno muy bueno muy acertado por el hecho de que estamos hablando ya de una comida no es típica salvadoreña pero si es la representación de una comida más en la línea argentina y buenísimo aunque el casamiento ya nos ubica en el salvador porque es casamiento como lo haríamos normalmente verdad Kenzie en el caso de Kenzie tengo solamente los siguientes comentarios sería bueno buscar una boca más real y que no sea tan cremoso el lápiz labial porque al verse tan cremoso perdemos el objetivo y se puede entender que el lápiz labial se le está corriendo entonces lo ideal es que el lápiz labial no se corra y bajo ese principio que no sea tan cremoso la imagen que estemos utilizando que sea un poquito más en la línea de la realidad me hacían la pregunta de servicio financiero si le dejamos o no le dejamos la línea sólida mi recomendación déjele la línea sólida con la única diferencia que esta esta palabra company súbala un poquito más porque se ve que el texto está muy saturado abajo y en la parte de arriba nos está quedando muy libre entonces como recomendación sería ponerlo un poquito más arriba y con la línea sólida se ve más presentable porque si no se puede entender lo que se conoce en el área de organigrama y teoría administrativa como que esto sería una dependencia ajena a los servicios financieros de la compañía en cambio si lo tenemos con línea sólida se da la imagen de que es tal cual una organización suministro y ausos sin contable SADSB buenísimo el logo sencillo el logo me gustó bastante solamente quizás en el caso de asesoría organización y gestión contable ponerlo un poquito en negrita y por lo menos acá no se distingue bien pero cuando yo lo estaba viendo se ve demasiado espacio blanco pero en la recomendación que yo dije es supongo que está recortado tal cual al rectángulo de el logo Cami accesorios y más me gustó muchísimo esta parte azul Cami pero recomendaría que así como lo puso acá lo pudiéramos ampliar un poquito más o que esta luz salga del centro sería de verificarlo como queda que la luz salga del centro para que esté inspirando lo que usted creo representa acá en el corazón que hay una luz hay un corazón hay un amor entonces sería buenísimo si la luz esta que tenemos acá azul pudiera salir acá en el centro también le daría un poco de mayor vistosidad al logo por lo demás los colores las letras me parecieron buenísimo muy acertado porque estamos haciendo un enfoque adecuado Alexandra buen logo muy muy buen logo Alexandra como usted expresó puso las cosas que le gustan en cuanto a las flores que aparece por ahí muy buen logo se entienden las letras Alexandra la S si se entiende y estaría bien aunque a la vez se pierde un poquito porque se puede entender que es Alexandra apóstrofe 8 entonces se puede llegar a confundir dependiendo de la calidad de la imagen pero por lo demás buenísimo Alma y Arte me encantó la A al cuadrado me encantó porque me gusta A al cuadrado porque es una forma también que podemos vender en el punto hay gente que es muy numérica y se puede utilizar esa estrategia doble A o A al cuadrado haciendo referencia a la excelencia dígame José Isaac yo tengo una pregunta respecto al millo sí porque usted se hace referencia a lo de la marca del vehículo entonces sería recomendable solo ponerle mejor las letras sin necesidad del vehículo o sería necesario vale por ejemplo así como lo tiene lo único que yo le recomiendo que acá donde esté el logo no le ponga lo que normalmente hacen algunos que lo tachan sino que forre el logo ya sea con aluminio o con lo que sea forre a que tape el logo y que solamente se vea la silueta no le digo quíteselo porque creo que si lo quitamos lo dañamos entonces por ejemplo no le digo quíteselo pero sí recomendaría que esté tapado acá para que no nos estemos casando con una marca en específico José Isaac ok gracias para servirle eh al mayor te dije muy buenos los colores solamente busquemos un poquito o una imagen de mejor calidad en el caso del del globo porque se ve muy distorsionado y se ve muy pixeleado yo sé que el logo es pequeño y al ser pequeño no se va a notar mucho lo pixeleado aunque va a depender de la calidad de impresora que utilicemos así se verá afectado pasos muy buen logo muy básico en el sentido no malo sino que creo que a veces menos es más solamente recomendaría que acá donde dice acompañándote en tu caminar sea el texto un poquito más grande porque si el logo es muy pequeño se va a perder el texto entonces por lo tanto que sea un poquito más grande y que vaya en negrita sería lo ideal D.I.A. Innovación o innovación muy buen logo muy muy bueno solamente como recomendación lo que expresaba en una de las clases a mi primera empresa yo le puse G&K from El Salvador eso significó que cuando yo me presentaba y le decía G&K todo el mundo se quedaba ¿qué? por ejemplo en este caso sería D.I.A. hay no D.I.A. y pues la gente se puede confundir como recomendación valórelo si es si es tal cual necesario poner el idioma en inglés o si lo podemos pasar al español en el caso de cositas y más el logo como tal este pequeñito buenísimo lleva lleva toda la información que necesitamos y está bien solamente igual como recomendación que en el caso de su nombre y de su número de teléfono vaya en negrito para que resalte en el caso de este como tal mi recomendación es que logremos aprovechar al máximo el espacio porque ejemplo acá me queda vacío acá está muy saturado y acá satura más si esto lo pudiéramos mover un poquito más por acá sería ideal y sería bueno entonces si vamos a poner el número de teléfono en esta línea y su nombre que lo saquemos del logo que tengamos un logo sin ese número de teléfono para que se nos dé de mejor manera lo que mencionábamos gracias este me va a ser bien de ejemplo no sé si logran ver esta luz que está alrededor si ok asumo que si no lo estoy viendo por ver la pantalla pero asumamos que si en este caso esta luz me refiero que debemos ponerle al texto para que se ilumine un poquito más y nos quede mejor los coach muy bueno solamente dígame Marlene gracias ok los coach solamente poner en negrito donde dice ideas y soluciones de negocio y valórenlos y lo unen un poquito más porque en este caso se puede perder la idea al estar muy separado sería cuando digo un poquito casi milimétrico los movimientos este ya lo vimos Kenzie ya lo vimos ya lo vimos los míos ya ya llego ya llego ya llego antesanías náhuac dijo que no tenía el negocio pero si lo tiene buenísimo beautiful ay se me fue muy buen muy buen logo esta luz pudiera ser también miren cuando hablo de luz del texto si usted observa esta parte de acá se ve muy iluminada y eso hace resaltar el logo como tal alfa y omega inmobiliario 21 estamos bien es sencillo el logo y si es un sello también queda buenísimo san francisco si este es el que estamos utilizando como recomendación la negrita miguel usted solamente la negrita ha dicho por lo demás está bien no le voy a hacer cambios completos de diseño porque está bien consultorio médico me gustaría más que en vez de los corazones tuviera el otro que es este tuviéramos el estetoscopio me gustaría más siento que se vería más bonito y con mayor enfoque al consultorio médico acá lo siento si un consultorio médico pero más en la línea de arteterapia aromaterapias etcétera más en esa línea de en la línea que se conoce en cambio acá lo llevaríamos más al punto de un consultorio clínico para resaltar el logo este está muy bien para resaltarlo si podemos poner esta parte de acá los signos vitales en rojo lo resaltaríamos y le daríamos un toque de color muy bueno en este punto quién se me queda inmobiliaria casa y hogar inmobiliaria sb muy bueno me gusta el enfoque de que solamente nos está representando la casa como normalmente lo hemos hecho casi siempre que hacemos este factor de casa me parece muy bien me parece también las gotas como que se está pintando la casa buenísimo estamos bien por ahí en el caso de Franklin Ayala solamente recomendaría que el texto sea un poquito más grande tanto de creatividad como de diseño al igual que del nombre el texto más grande me va a permitir que no se me distorsione al momento de hacerlo Carla Gómez comunicadora visual solamente personalmente yo le agregaría tres puntos acá al final porque le agrego tres puntos porque en mercadeo significa queda a su imaginación entonces si es una comunicadora visual que queda la imaginación todo lo demás que puede hacer Carla Gómez el mío no lo comentó cuál es el suyo el de Tienda La Victoria Tienda Victoria lo envió en el grupo sí 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 lo presentó ayer lo presenté ayer sí wow deme un minutito no lo encuentro si me lo envía porfa porque lo estoy buscando sí me lo envió en el privado Cindy aquí está permítame discúlpenme discúlpenme por los cinco minutitos que me he pasado discúlpenme solamente comento el de Tienda Victoria excelente Tienda Victoria como recomendación si ya lo estamos enmarcando en un cuadrado el perdón lengua la traba en ese momento si lo estamos enmarcando en un círculo lo de adentro mi recomendación sería Cindy que hiciéramos ovaladito la parte de afuera cuando digo ovalado no ovalado completamente sino que le quitáramos esta parte de acá los bordes por una razón para que siga la línea de lo circular si no lo siento como que llevamos una caja y adentro de la caja llevamos otro elemento eso sería lo otro es si vamos a seguir las líneas de curvas que la palabra Tienda fuera curva y la palabra Victoria sería también en la línea de curva o lo podemos dejar recto y el número de teléfono acá abajo curva no sé si me di a entender si serían las dos recomendaciones Cindy sí gracias un gustazo me disculpo por el tiempo mande solo quería saber si si se tomó mi asistencia porque me dio problema justamente cuando estábamos pasándola ahí lo vi que estaba ahí él y José y la tenemos gracias gracias bien las disculpas del caso por los seis minutos que me tardé se compensan por los cinco minutos que los espero no mentira entonces las disculpas si las disculpas del caso usted sabe que procuro ser lo más puntual posible hoy me llevé un poquito más de tiempo porque necesitaba analizar y esto que he ido de la manera rápida si usted tiene alguna duda usted me dice Miguel este cree que me puede hacer una retroalimentación más detallada de mi logo con gusto escríbame ya ahí tiene mi número escríbame en el privado y yo hago una un análisis un poquito más detallado acá solamente lo que nos daba el tiempo y por eso dije va a ser en una sola hoja para no quitar más tiempo les agradezco nos vemos el día de mañana si Dios así lo permite será nuestra clase de reposición de la primera y creo que vale la pena porque como lo dije en vez de 16 vamos a tener 17 horas así es que veámoslo de manera positiva un gustazo feliz noche Dios feliz noche a todos feliz noche gracias descansen buenas noches buenas noches gracias gracias